¡Suscríbete al canal! Te recuerdo que tú puedes avanzar en este juego por días, o sea, un día juegas unas 2-3 horas, otro día juegas 2-3 horas y así. Pues aquí está nuestro mundo, tal y como lo dejamos. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo obtener comida? Yo creo que es bastante importante. Y hablar sobre un poco, lo bueno es que encontramos un poco de hierro y aquí tenemos también las ovejas. Importante seguir consiguiendo comida y la lana, ¿ok? Ya que tenemos esto, por ahí se nos... según yo había dos ovejas, ¿no? del último capítulo. Ahí abajo hay una. Vamos a obtener esa comida y vamos a dejar cocinándolo. Ahora sí. Vamos a dejar cocinando. Siempre hay que tener comida cocinada a la mano. Así que tu horno bastante... siempre con bastante carbón o tablas abajo y aquí dejando, cocinando esto. Muy bien, en lo que está esto, te voy a explicar algo referente a la comida. Lo podemos obtener con animales o podemos hacer una especie de cultivos. Los cultivos se hacen como en la vida real. Ocupamos arrar la tierra, conseguir semillas y tener agua. ¿Qué ocupamos entonces? Semillas. ¿Cómo obtenemos las semillas? ¿Ves estos pastos largos que hay? Bueno, si nosotros... es mejor quitarlos con la mano. Si nosotros los vamos quitando con la mano, hay una probabilidad ahí de que nos suelte una semilla. ¿Ven? Entonces, nuestra misión es conseguir un poco de semillas. Así. De esta manera. Ok. Ahí tenemos, ahí tenemos. Llevamos cinco, seis y bueno. Conseguir un montón de... de semillas. ¿Vale? Mientras esto, vamos a donde vi un poco de hierro. Porque vamos a necesitar hierro para transportar agua. Necesitamos transportar un poco de agua. Y mientras, pues puedes ir quitando todo esto. Mientras vas avanzando y conseguimos semillas. Tenemos ocho. Oye, ¿por qué te sigue un pato pollo? Ven cara de pato o cara de pollo. ¿Qué? Decirme en los comentarios. Ellos se pueden reproducir si yo le doy semillas. Pero la reproducción y los animales lo veremos en otro capítulo. Este capítulo es los cultivos. ¿Vale? Los cultivos. Mientras, pues también voy a aprovechar. Si por ahí me encuentro una que otra vaca. Y también del pollo, ¿verdad? Me lo debía haber comido. Otra me lo va a comer. Vamos acá. Por aquí. ¿Vale? Estamos en una zona donde encontramos minerales al aire libre. Esto tampoco no es muy común en Minecraft. Pero si buscas un lugar puedes encontrarlo. O en las cuevas. Mira, principalmente los minerales. Ya sea el carbón, como el que estoy agarrando ahorita. O el hierro. Que está aquí. Esta es la textura del hierro. ¿Qué es la textura? Pues el cómo se ve. El cómo se ve es la textura. La textura, el hierro. La textura del hierro. O el hierro. Bueno, el hierro. Principalmente está en cuevas. Pero aquí tuvimos la suerte de encontrarlo al aire libre. Entonces, para poder obtener hierro. ¿Qué necesitamos? Un pico de piedra. No funciona con un pico de madera. Y tampoco con la mano. Si tú intentas quitarlo con la mano un pico de madera. No te va a dar el bloque. Es como en el capítulo anterior que yo quise quitar la piedra. Así. Necesitamos pico de piedra para obtener hierro. Bueno, venimos, lo picamos. Y al momento nos va a soltar uno de hierro crudo. Quitamos otro. Dos. Otro. Tres. Y otro. Aquí nomás hay cuatro. Sí, nada más había cuatro. Nos encontramos cuatro. Una beta de cuatro. Una beta de cuatro. A lo mejor si por ahí seguimos explorando encontramos más. ¿Qué es esto? Esto es cobre. Pero más adelante te enseñaré para qué es el cobre. Mira, se va a romper el pico. Fíjate, no tarda en romperse el pico. Les voy a enseñar cómo es que se rompe un pico después de tanto uso. Ya está en las últimas. Ahí está. Se rompió el pico. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue? Desapareció. Para eso nos prevenimos. Y tenemos otro. Tenemos otro. Bueno, tenemos cuatro de hierro. Con el hierro podemos ir a... Vamos allá arriba. Ah, mira, una llama, gente. Les muestro una llama. La verdad, las llamas las vamos a poder encontrar en cierto tipo de biomas. Y si la eliminamos, no nos da comida. Solamente nos va a dar cuero. En el mejor de los casos. Matamos un pato pollo, plumas y un pedazo de pollo crudo. Todo esto lo podemos... ¿Cómo se llama? Cocinar. Recuerda que lo podemos cocinar. Todo esto es comida para nuestra supervivencia dentro del juego. Nuestra supervivencia dentro del juego. El plan es no morir. Mira una vaca. Vengo por la vaca. Vengo por la vaca. Agarramos la comida y vamos a nuestra zona. Vayan identificando bien su zona para que no se vayan a perder ni nada por el estilo. Vamos a cocinar el hierro. Ya tenemos ocho de cordero. Cocinamos el hierro. Y va a ser igual lo mismo. Ponemos abajo y lo podemos cocinar. Porque está crudo. Para poder nosotros hacer un objeto de hierro. Ocupamos el hierro cocinado. El lingote. Un lingote. Para este caso quiero ocupar tres. Vas a hacer una espada o una hacha. Todas las mismas herramientas las podemos hacer de hierro. Pero no. Por el momento no. Porque no tenemos mucho. Solamente hay cuatro. Y es más importante la comida. Si no tenemos comida no podremos ni siquiera correr de un zombie o un creeper. Ok. Ya tenemos tres. Con estos tres vamos a craftear algo que se llama cubeta. Hacemos una cubeta. ¿Para qué es la cubeta? Vamos a ir por agua. Mira mis muslitos. Siempre tener al pendiente los muslitos. Es algo que vas a tener que ver todo el tiempo. Vamos a prepararnos una zona. A lo mejor aquí. Para hacer unos pequeños cultivos. Ok. Vamos a hacernos unos pequeños cultivos. Por aquí. Y un día haremos obviamente todo esto mucho más grande. Pero por el momento así es. Esta va a ser una serie donde yo les voy a demostrar cómo jugar Minecraft de manera survival. Es ilustrativa. Es ilustrativa. Yo mi plan es decirte cómo se hacen las cosas. A ver aquí por ejemplo tenemos un poco de piedra. Y esto vamos a reemplazarlo por tierra. Porque para plantar ocupamos tierra y agua y semillas. Uy la noche. Qué bueno que se viene la noche. Vamos a hacernos una cama. Ok. Se hace así. Tres de lana de un solo color. Y abajo madera. De la que sea. En este caso tenemos solamente madera de árboles de acacia. Y con esto podemos crear una cama. La cama puedes ponerla. Pues podemos ponerla aquí si quieres. Y ya que se hace de noche. Para hacer que la noche pase rápido. Y dormir. Que es como lo hacemos en la vida real. Ya que está la noche. Nos ponemos a dormir. Esperamos. No movemos nada. Sale esta animación. Y nos levantamos. ¿Y qué crees? Ya es de día de nuevo. Así que bastante interesante. Bastante bien. Vamos un poco. Vamos. Ya que tenemos nuestra cubeta. Vamos al océano. Este es océano. También podemos encontrar ríos. Lagos. Un montón de cosas. Y vamos a agarrar un poco de agua. Así. ¿Para qué quieres la agua? Pues ya te lo digo. Es para los cultivos. Es para los cultivos. Para poder. Una oveja de color marrón. Hay una oveja rosa. Hay ovejas de colores. Puedes encontrárselas. Y la más rara de todas. Es la oveja rosa. Ya que está esto aquí. Vamos a crear otra herramienta. Una herramienta. Que lleva dos de palo. Uno aquí. Y uno aquí. Arriba. Y se llama asada. La asada para agarrar la tierra. O asadón. Le llaman asadón. Parece de carnita asada. Pero no tiene nada que ver con eso. Vamos a venir de esta parte. ¿Y en dónde? Esta no tiene un medio. No tiene un medio. Pues ahorita le creamos un medio. Para hacer las cosas simétricas. Ahí tiene un medio. Aquí en medio. Vamos a quitar el bloque. Y vamos a poner agua. Ponemos agua. Y vamos a casi con la asada. Arrar la tierra. Con un botón secundario. Con uno pegas. Y quitas. Pero con el otro. Haces el... Como la habilidad secundaria de la arma. De la arma. O en este caso de la herramienta. Que es la asada. Mira. Podemos arrar la tierra. Y como sabemos que la tierra. Está bien arrada. Porque se empieza después a poner café. Cuando ya tiene agua. Se empieza a poner café. Si lo hacemos en un lugar. Que no tiene agua. Como aquí. Se va a ver la tierra. Así. Y vas a decir. Ya puedo plantar. No. Ocupa el agua. Porque si no va a pasar esto. Se va a volver a convertir en tierra normal. Ocupa la agua. Y cuando tiene la agua. Se empieza a poner café. Y ya que está café. Agarramos nuestras semillas. Y las podemos empezar a plantar alrededor. Ok. Y ahí se nos acabaron. Y esto va a ser trigo. Y con el trigo. Podríamos hacer pan. Es una serie de procesos que hay en el juego. Y bueno. Ahorita principalmente la misión es enseñarte cómo sobrevivir los primeros días. Después más adelante. Dedicaré un capítulo completo. A todo lo que tenga que ver con el plantado de ya sea de trigo, zanahorias, papas. De todo lo que tenga que ver con comida. Un capítulo especial. Pero por el momento solamente todo esto es para pasar los primeros días en Minecraft. Mira nuestro otro lingote. Vamos a poner a cocinar pues toda la carne. Siempre hay que traer todo cocinado. Todo cocinado. Ya tenemos ahí plantado. Ya tenemos nuestra cama. Hachas, espadas y todo. Y pues podemos explorar un poco y ver que nos encontramos. Es muy importante identificar toda la área que hay aquí en el juego. Y bueno Luis. Tú nos dijiste que existe el modo supervivencia. Y quiero pues estos videos quedar nada más en claro. A lo mejor este, el pasado y este. ¿Qué es el modo supervivencia? Pues es esto. Ir sobreviviendo a las adversidades que nos pone el Minecraft. Y esto vamos comenzando. Después se empieza a complicar la cosa. Porque existen portales a otras dimensiones peligrosas. Otros, pues sí, principalmente son dimensiones. Entonces existen un montón de peligros más. Y pues vamos a tener que pelear contra un dragón. Después, contra el Wither después. Contra un montón de mobs extraños y muy fuertes que vamos a ver. Y también tendríamos que hacernos una armadura. Si quieres un escudo. Habrá también un totem. Una cosa que nos podrá salvar si morimos. Y nos va a dar una segunda. Nos va a revivir. Nos va a dar una segunda vida. En fin, hay muchas cosas en el juego. Pero todo es paso a paso. Y esta es la manera del modo supervivencia. Ahora, existe un modo que se llama el modo creativo. ¿Ok? ¿Qué es el modo creativo? El modo creativo es el mismo Minecraft. Pero sin morir. Sin necesidad de comer. Sin necesidad de pelear. Sin necesidad de nada. Es simplemente para construir. No sé. Yo creo que sería buena opción enseñarles qué es el modo creativo. A comparación del modo survival. Esto es el survival. El survival principalmente. Así que los capítulos de la guía son todos. Tienes que aprender a saber hacer de todo. Y ya después le voy a dedicar un capítulo a cada situación. A cada cosa. Y aquí pues este es el plantadillo. Aquí va a crecer después nuestro trigo. Y vamos a tener trigo para poder hacer comida. Nuestra cueva y casa. Todo tranquilo. ¿Sale? Estos dos primeros capítulos son bastante de explorar. Bastante de enseñarte mecánicas. Y pues una vez quiero sacarte de la duda del modo creativo. Para salir del juego. Guardarlo. Pues es aquí. Guardar y salir. Nuestro mundo se queda totalmente guardado. Y ya está. No hay ningún problema. Se queda guardado. Ojo. Únicamente en el dispositivo donde estás jugando. No es como que inicias en otro lugar y ahí está tu mundo. No. Todo está solamente en ese dispositivo para que guarden bien su mundo. Y bueno. Si damos crear un nuevo mundo. Vamos a esto. Nos vamos ahora a modo creativo. Mi mundo creativo. Y le damos aquí. Deja en el multijugador siempre desactivo. Porque se me mete gente. Le doy en crear. Vamos a crear un mundo creativo. Y vas a decir. Te voy a enseñar la diferencia. Entre que ya jugamos un poco de survival. Y ahora esto es un creativo. Nos generó un mundo diferente. Sí. Porque existe algo que se llaman seeds. Y con este podemos volar. No hay ningún problema. En el otro no. Podemos volar. Avanzar. El día y la noche siguen. Pero si nos encontramos un monstruo no pasa nada. Si nos caemos. No generamos daño. Y este mundo creativo es como para explorar y moverte. Podemos caer. Podemos bajar a cuevas. Podemos después usar comandos. ¿Vale? Mira. Podemos ir a todos lados. De una manera como para explorar. O también para construir. Abrimos nuestro menú. Y en el menú tenemos todos los bloques del juego. Y todas las cosas que hay en el juego. Es para hacer pruebas. Para hacer un montón de cosas. Este mundo si quieres ver como funcionan ciertos tipos de mecánicas. Puedes hacer un mundo creativo. Y probarlo. Puedes hacer una prueba de como es tu casa. Y puedes poner bloques infinitos. Puedes poner de todo. Todo lo que tú quieras. Todo lo que se te imagine. Puedes hacer aquí. Sin necesidad de hacer tu mundo survival. Y pues ahora te explico. La verdad. Gente es apasionada al survival. Nunca puedes combinar. Tú puedes hacer lo que tú quieras. A ver. En el mundo real. Y en Minecraft. Y en los juegos. Y en lo que sea. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Vale? Pero bueno. Hay gente que solamente juega survival. Hay gente que solamente juega creativo. Por separado. Pero no se recomienda. Según esto. Combinar un mundo survival. Con un mundo creativo. Porque yo por medio de comandos. Aquí. Barra. Game mode. Survival. Survival. Mi mundo creativo. Lo puedo convertir. En un mundo survival. Y si estoy en un survival. Barra. Game mode. Creativo. Mi mundo survival. Lo puedo convertir en un mundo creativo. Pero no se recomienda eso. Si juegas creativo. Solo creativo. Si juegas survival. Solo survival. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo solamente. Te digo. Lo que. La comunidad. Cómo es la comunidad. Que dicen eso. Pero. En fin. Cada quien. Es libre. De hacer lo que sea. Ok. Así que. Pues nada. Esto es lo del mundo creativo. Puedes usarlo. Para seguir explorando. En el juego. Y puedes usar tu survival. Según esto. Entre más cosas hagas en survival. Vale más. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fue más. Porque trabajaste más para ello. Y no lo hiciste con trampas. Por así decirlo. Porque para la gente. Cambiarte de survival a creativo. Es hacer trampa. Así que. Bueno. Yo en el otro mundo. Obviamente. Pues de repente. Verán que de repente. Tendré materiales. Y un montón de cosas. Lo cual. Pues no lo voy a hacer en survival. Totalmente. Grabándolo. Porque si no. Serían capítulos de una. Dos o tres horas. Y sería un poco aburrido. Y la misión de la guía. Es enseñarte esto. En videos cortos. Ahorita estos dos primeros videos. Fueron largos. Lo sé. Pero es para explicarte. De qué trata el juego. De qué va. Y los próximos videos. La duración. Espero que sea de alrededor de 10 minutos. Lo cual. Yo en 10 minutos. Te tengo que enseñar. Toda una mecánica completa del juego. Y son un montón. La. El. La guía anterior. Hicimos más de 100 capítulos. Y la otra. Más de 130 capítulos. Así que van a. Se van a venir muchos videos. Con muchas mecánicas. Porque este juego. Prácticamente. Es infinito. Hay bastantes. Bastantes cosas. Y sinceramente. Te lo recomiendo bastante. Te digo. Te vas a divertir mucho. Con Minecraft. Y. Y la vas a pasar muy bien. La vas a pasar muy bien. Después. También te enseñaré. A jugar con amigos. Y pues ya está. Guardar y salir. Estas son. Las diferencias. Del mundo survival. Del mundo creativo. Y. Y pues nada. Sigue esta guía. Ahora sí. En el próximo capítulo. Me enfocaré. En algo. En específico. Lo cual. Te voy a enseñar. Que yo creo que. Principalmente. Va a ser. La comida. Cómo obtener comida. Con animales. Y con cultivos. Porque lo primero de todo. Como en la vida real. Si no comes. No puedes hacer nada. Así que. Bueno gente. Yo me voy. Me despido. Espero que les haya gustado. Este capítulo. Cualquier duda. Sugerencia. Abajo en los comentarios. Los voy a estar leyendo todos. Y pues nada. Nos vemos. En la que sigue. Cuídense mucho. Adiós.